hola qué tal mi nombre es nazaret para los que no me conocen en el día de hoy voy a hacer otro vídeo sobre recreando outfits de pinterest bueno para este primer atuendo de pinterest voy a estar haciendo un look se podría decir monocromático en color gris y para eso voy a usar este crop top de color gris aquí en la foto la chica tiene como una especie de abriguito pero tejido yo no tengo así tejido entonces voy a usar este que tiene como unos brillantitos y este pantalón tipo jogger o chándal que me regaló mi amiga nathalie saludos para ti muchas gracias y bueno voy a estar usando también unas zapatillas blancas que las voy a estar usando en la mayoría de los atuendos porque yo como que no sé muy bien cómo combinar zapatillas con ropa así casual así que quería hacerlo para este vídeo como para ver qué opciones podía utilizar y que se vieran bien bueno y para el segundo atuendo voy a estar utilizando este overall no sé si se aprecie bien yo siento que se parece bastante al de la foto no se parece no es igual igual pero se parece bastante y bueno la chica tiene una especie de crop top con los hombros afuera pero el que yo tengo es más bien manga larga creo que lo puse en otro vídeo voy a tratar de ponerlo por aquí y es este de aquí no sé cómo se vea la verdad con manga larga pero vamos a intentarlo bueno para el siguiente outfit de pinterest voy a estar utilizando este abriguito que me regaló mi amiga creo que sí se parece bastante al de la imagen solamente que este es como tipo navideño y voy a estar utilizando este pantalón ya que no tengo un pantalón así como rosado tipo jogger o chándal entonces voy a usar este espero que se vea bien igual con las zapatillas blancas y vamos a ver cómo queda bueno para el próximo outfit voy a estar utilizando este suéter que siento que se parece al de la imagen solamente que este tiene como las líneas un poco más delgadas bueno bastante más delgaditas la verdad y las otras son como más gruesas y voy a estar utilizando este pantalón tipo skinny en color blanco y lo voy a usar a juego con las zapatillas blancas bueno y para este próximo atuendo voy a estar utilizando este suéter negro de star wars que me gusta mucho y lo voy a usar a juego con este pantalón short que tiene como algunos rasgados por aquí y aquí sí voy a utilizar lo que son las botas de combate y unas medias blancas espero que quede bien porque tengo muchas esperanzas en este look así que espero que quede bonito bueno y algo que quería comentarles antes de finalizar el vídeo es que ahora que me pongo como a ver que he caído en cuenta como que me gustan mucho lo que son los suéteres y blusas manga larga yo no sé por qué porque aquí en Panamá hace bastante calor pero la verdad es que me gusta bastante cómo me quedan y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy hasta la próxima